La problemática de la sequía en nuestra provincia generó la creación de la Mesa del Agua. Hoy te presentamos sus objetivos. Hoy vamos a hablar de lo que fue la constitución de la Mesa del Agua en la provincia de Jujuy. Un líquido elemento que es tan importante para el desarrollo de la vida humana y también que sirve para regar la producción en las cuatro regiones que tiene la provincia de Jujuy. Primero conoceremos qué es la Mesa del Agua y también cuál es la función que tiene en la provincia. Hay que construir la política del manejo del agua en la provincia de Jujuy. Bueno, la Mesa del Agua podría hacerse con dictámenes, con estudios, con profundos estudios de consultora y resultaría nada más que en unas lindas conclusiones. Pero nos interesa no sólo al productor, sino al que consume el producto, al que distribuye el agua, a todos los que estamos involucrados en el manejo del agua, una política uniforme. Y cuando digo uniforme, no tiene que ser de una sola forma para cada región. Nosotros tenemos cuatro regiones en la provincia y es así que esta Mesa del Agua vamos a instalarla en las cuatro regiones de nuestra provincia. Vamos a hacer la caja de resonancia donde se va a recibir toda la problemática de cada región. Y la actuación va a ser desde el gran productor hasta el pequeño productor que a veces produce para consumo propio. Entonces, todo eso que se describe simplemente merece la formación y la construcción, como decimos, de la cultura del manejo del agua. Es mucho más fácil a lo mejor hacer un proyecto, conseguir la financiación, ejecutarla la obra y los plazos siempre son definidos. Este, definidos. Y eso se puede lograr. Lo más costoso es que los participantes, los actores del manejo del agua, estén involucrados en esto y que culturalmente cambiemos esa situación. También en este informe habló sobre las distintas obras que se pueden hacer a través de la provincia, a través de organismos nacionales, como así también de proyectos internacionales que son objetivos para mejorar la producción, sobre todo en las márgenes del río grande en la provincia. Yo creo que va a haber proyectos pequeños que lo pueden desarrollar directamente desde la provincia, otros con la Nación y obviamente con la entidad de financiador. Estamos detrás de un gran proyecto que es Río Grande y Inferior, un proyecto que lo trabajamos con Corebe, con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que el gobernador lo tiene como prioridad dentro de la ejecución de este proyecto que es Río Grande y Inferior, en la zona de San Juancito, una obra de 75 millones de dólares. Eso lo tiene que financiar obviamente una entidad internacional. Entonces el proyecto está a nivel ejecutivo y estamos gestionando los fondos. Río Grande y Inferior